Todo lo que siempre necesité saber, lo aprendí de mi madre. Ella me enseñó a apreciar un trabajo bien hecho. Con una chingada, acabo de trapear y ya cagaron todo. Ella me enseñó religión. Reza y pídele a Dios porque no me den otra queja de ti en la escuela, huevón. Su sabio consejo me enseñó lógica. Sigue llorando y te va a llevar la chingada. Mi madre me enseñó a predecir el futuro. Vas a ver lo que te va a pasar ahorita que llegamos a la casa, demonio. Ella me enseñó lo irónico que es la vida. Es que eres igualito a tu padre. Qué bueno que nunca lo conociste. Me enseñó a ser ahorrativo. Ahórrate las lágrimas para cuando yo me muera. Su gran conocimiento me enseñó ósmosis. Cierra la boca y come. La versatilidad de mi madre me enseñó contorsionismo. Vas a ver cómo te besas la nuca de un chingadazo que te voy a dar. Su carácter me enseñó fuerza y voluntad. Te aguantas, te aguantas. Te dije que la olla estaba hirviendo. Ella hasta meteorología me enseñó. Te van a llover madrazos si no te largas a bañar en este instante. Ah, y por supuesto. Me enseñó a guardar mesura. Como empieces de pediche en la tienda, te voy a dejar quieto de un madrazo. Y como un dios, me enseñó el ciclo de la vida. Espérate nomás que crezcas. Te me vas a trabajar a traer dinero a esta casa. Su sabiduría me enseñó a no tener envidia. Y al de enfrente le compraron una moto. Es porque sus papás no lo quieren. Me enseñó ventriloquía. Te callas y me dices por qué llegas hasta ahorita. Como toda una experta, me enseñó principios de ortodoncia. Sígueme contestando y te voy a tumbar los dientes de un chingadazo. Ah, y así era mi madre. Y me enseñó rectitud. Párate bien, derechito. O te enderezo a punta de madrazos. Gracias, mamá. ¿A poco o no todas las mamás son a toda madre? Felicidades en su día.